Bueno, ante todo, buenas tardes para todos los hinchas, seguramente van a ver la página. Bueno, estoy muy contento, muy feliz de volver a estar acá, de poder compartir con todos ustedes. Espero poder darle una alegría muy grande a toda la hinchada, a la gente que siempre apoya en las buenas y en las malas, porque de eso se trata el fútbol, de apoyar siempre en las buenas y en las malas, no solamente en las buenas. Y nada, con mucha ilusión, con mucho compromiso, como lo hice durante los años que estuve acá. Así que bueno, ojalá Dios quiera, este sea un año de muchos éxitos, de muchas bendiciones, sea tanto en lo personal como en lo grupal. Y bueno, ojalá Dios quiera, se nos dé el objetivo, que es sumar la primera estrella para el club de campeonato profesional.